retando, digamos, no estar en los niveles que deberíamos estar. Claro, la pandemia llevó todos los esfuerzos a la COVID-19 y se dejó de vacunar en otras cosas. Y tercero es mirar COVID, claro, inevitable. Quinta ola, habrá sexta ola. Bueno, Marilena Martínez es la directora ejecutiva de Inmunizaciones del MinSA y estoy muy agradecido a que nos reciba esta noche. ¿Cómo le va, Marilena? Bienvenida, qué gusto conversar con usted. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y, bueno, no te preocupes. Aquí estamos para poder comunicarle a través de ustedes, a toda nuestra ciudadanía de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Marilena, el Perú se coloca entre los primeros países en iniciar la vacunación contra la viruela del mono. ¿Por qué se toma esta decisión? Sí, bueno, además de ser uno de los primeros países en aplicar la vacuna de la viruela del mono, también hemos sido y somos un país que tiene una gran cantidad de casos que, si bien es cierto, son casos que hasta la fecha no nos han llevado a letalidad. Tenemos aproximadamente cerca de 3.269 casos, de los cuales casi 2.496 han salido de alta. Pero ya hemos iniciado este proceso de vacunación hace unos dos días. La vacunación está dirigida, según la norma técnica que tenemos, es para las personas viviendo con VIH, también para las personas que no han recibido tratamiento antirretroviral. Y decirle también que esta no es una vacunación masiva, que la vacunación se está dando en los establecimientos donde las personas reciben sus tratamientos y previamente a ello son evaluadas por el médico. A diferencia de las vacunas que son muy usuales, como la vacuna del COVID, como las vacunas regulares, esta tiene un trato diferente para vuestros pacientes, necesitan ser evaluados y por esa razón es que se ha destinado a hacerlo en los lugares donde los pacientes, las personas reciben sus tratamientos correspondientes. Correcto. Entonces, las personas que deberían vacunarse contra la viruela del mono, ¿quiénes son exactamente? Queda claro que las personas que tienen VIH, ¿quiénes más? Además, son las personas que también tienen VIH, pero que no estén recibiendo al tratamiento antirretroviral. Y para ellos probablemente no nos visiten en los establecimientos, pero pueden acudir a cualquiera que está muy cercano a su domicilio. Y también pueden llamarnos a la línea 113, opción 6, para poder saber a qué establecimiento de salud es más cercano que le quede y que no estén recibiendo algún tratamiento. Es muy importante porque estas personas fundamentalmente están en grave riesgo, en más riesgo a diferencia de las otras personas. Claro, claro. Ahora, por lo que me cuentas, sí parece un público bastante acotado, digamos, ¿no? No parece un número extraordinariamente grande. Así es. Claro. Y también recordemos, Carlos, que esta es una vacuna que se ha adquirido a través del fondo rotatorio. Claro. Y por disponibilidad de la vacuna, el país ha recibido 5.600 frascos que son en presentaciones multidosis, que las vamos a colocar de manera intradérmica. Aproximadamente están saliendo de un frasquito, salen 5, pero por la oportunidad a veces podemos utilizar en 4 personas. Porque además también, Carlos, quiero decirte de que una vez abierto el frasco, tiene una duración de 8 horas. Ah, inmediatamente hay que vacunar. Es importante que ahí también hay un proceso de vacunación muy similar al que hemos tenido para la COVID-19. Claro. Pero los equipos están preparados para ello. Buenísimo. ¿Cuántas personas, perdóname que me abra un poquito, ¿cuántas personas en el Perú tenemos con VIH, Marilena? Sí, nosotros tenemos más de 90.000, pero los que fundamentalmente tienen este riesgo son los que podrían ser más afectados. En esta primera etapa estamos programando 14.000. Recordar también que a nivel nacional estamos empezando por Lima Metropolitana y el Callao, pero nos vamos a ir extendiendo a las regiones más grandes que han tenido mayor número de casos, como es la Libertad y Arequipa, que van a empezar en esta semana también. Son dos dosis las que reciben los pacientes. Eso te iba a preguntar. Se quiere decir que reciben la primera y la otra en los 28 días. Dos dosis, una el día uno, la otra en 28 días. Así es, tal cual. ¿Y en qué centros médicos, Marilena, se puede inocular la vacuna? En los establecimientos de salud donde reciben los tratamientos, que generalmente son los hospitales nacionales. Me parece excelente. En este momento, si alguien nos está viendo y mañana va a ese centro de salud donde recibe sus retrovirales, ¿va a encontrar ya la vacuna? Por supuesto. Está en Lima Metropolitana y en el Callao ya están las vacunas y además están los equipos que realizan el tamizaje, la preparación, pasa por un médico, entra a una evaluación y ellos hacen las indicaciones para que posterior a ello la enfermera, la brigada de vacunación, proceda con la vacuna. De acuerdo. Marilena, dejamos el tema de la viruela del mono, si me lo permite, si vamos hacia la vacunación de las enfermedades prevenibles y en ese sentido te debe haber pasado, como a muchos de nosotros, que cuando hemos recibido la información de un caso de polio, por ejemplo, en Brasil, donde hacía 33 años la enfermedad no aparecía, de alguna manera deben haber saltado las alarmas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de cara a la vacunación, sobre todo en los más pequeñitos? ¿Cómo están los números? Cuéntanos, empezando por polio y yéndonos un poquito después a lo demás. Sí, mira, con polio, como has dicho, Brasil 33 años y nosotros hace 31 años que no tenemos casos de polio, eso tenemos que tenerlo bastante claro para todo el país, pero no quisiéramos tener casos. Claro. Cualquiera de todos los otros países que estamos trabajando intensamente. ¿Cómo están los datos en el país? En estas últimas semanas y en estos últimos meses nosotros hemos intensificado la vacunación, hemos hecho dos jornadas. Aprovecho el medio para decirle a los padres de familia que el Ministerio de Salud tiene programada su tercera jornada nacional de vacunación. Será el 25, 26 y 27 de noviembre. Nuevamente desplegaremos brigadas de vacunación, enfermeros, técnicos, todo el personal para poder proteger. ¿Cuánto estamos en coberturas? Estamos en estos momentos cerca de más del 60 por ciento. Deberíamos tener el 72 por ciento. Nos está faltando un 10 por ciento, que significan más o menos entre 45 mil niños que no han recibido sus vacunas. Para ellos, nuestro mensaje a los padres de familia, las vacunas contra la polio las reciben en cinco dosis. Se recibe a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis, al año y seis meses y a los cuatro años. Pero si por algún motivo no se puso la vacuna, este es el momento de ponerlo al día al niño. Correcto. Marilena, el Perú históricamente tuvo ratios de vacunación siempre muy altos. Nuestros equipos de vacunación en el pasado tuvieron una potencia de fuego importante. Además, eran reconocidos por la OPS, por la OMS. En América Latina ocupaban siempre un espacio relevante. Cuando estamos en el 60 por ciento, me dices, aunque he visto cifras que en otras enfermedades, ojo, estamos un poquito menos. ¿Debemos preocuparnos, Marilena, o sientes que es remontable? Debemos preocuparnos, Carlos. Debemos preocuparnos porque estamos saliendo y regresando después de una pandemia de casi dos años, donde los padres de familia muy asustados y nosotros como personal de salud también se cerraron algunos servicios de salud. Los padres tenían miedo a ir a los servicios de salud porque iban y acudían las personas con COVID. Por lo tanto, hemos retrasado nuestros esquemas de vacunación. Y este año, 2022, nos hemos trazado la meta de completar las vacunaciones de los dos años anteriores postergados. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para poder llegar y acercar con la vacunación. También decirle que hay padres jóvenes que se convirtieron padres en épocas de pandemia de la COVID y no conocen que estas enfermedades y estas vacunas son tan importantes, son muy seguras, son eficaces, son de calidad, pero sobre todo que el Estado peruano las ofrece de manera gratuita. Y están en nuestros más de 8.000 establecimientos de salud, Carlos, para que puedan acceder a todas las vacunas y poder proteger a nuestras niñas y niños de nuestro país. Totalmente de acuerdo, Marilena. Las vacunas son seguras y son gratuitas, pero si hay por ahí algún desconfiado que quiere ir al sector privado, también las va a encontrar en el sector privado. Es decir, no hay forma de que no nos vacunemos, Marilena. Por supuesto, Carlos. En cualquiera de los servicios, tanto públicos como privados, las vacunas son muy seguras. Pero además quiero decirte que el trabajo que nosotros venimos haciendo es de manera con todos los sectores. Nos hemos reunido con E-Salud, lo hacemos con CISOL, lo hacemos con las Fuerzas Armadas. Es decir, este trabajo no solamente es del Ministerio de Salud, es un trabajo en conjunto. Incluso los ministerios se están uniendo porque tú sabes que los ministerios tienen diferentes programas. Y con ellos también estamos trabajando para poder acercar la vacunación hacia el ciudadano. Totalmente. Estamos garantizando que existen vacunas en los establecimientos de salud y eso es muy importante señalarle a todos nuestros ciudadanos. Totalmente. Y en el caso de polio, además, Marilena, es una enfermedad, digamos, durísima, quita calidad de vida, postra, ¿no es cierto? Hace que la vida sea muy complicada cuando se ha vivido o se ha adquirido la enfermedad de la polio. María Elena, los adultos, respecto a la polio, los adultos no vacunados, ¿deberían vacunarse? Si tuvieran alguna patología muy en especial, que sean pacientes oncológicos, que tengan alguna patología muy de fondo y amerite la vacuna porque no se la aplicó en algún momento y nosotros también lo verificamos en el sistema que tiene el Ministerio de Salud para corroborar si la persona tiene o no la vacuna, también se le puede indicar. Para todos los mayores de cinco años no podrían recibir vacunas orales, son vacunas inyectables. En nuestro país también aplicamos desde el año 2016 la vacuna inyectable de la vacuna polio y colocamos dos inyectables y tres orales, ¿no? Entonces, es importante decirle esto a los ciudadanos, tenemos vacunas para todos los grupos y ahí quiero hacerte recordar también y aprovecho el medio que no solamente vacunas de polio, sino también el sarampión. No, claro, claro. El sarampión es una enfermedad que puede ser reivindicado. Así es. Ahora, Marielena, entonces por lo que me dices, los adultos también podrían adquirir polio, por eso recomiendas la vacunación en algunos de ellos, en algunos de los casos. Por supuesto que sí, son casos especiales, son muy pocos, te puedo decir, Carlos, porque te comento que, como decías antes, el ministerio tiene una gran experiencia en vacunación. Sí, pues. Nosotros hemos realizado un barrio en el año 2019 y tuvimos una cobertura por encima del 97%. Claro, no, olvídate. Seguro vacunar casi a la corte de los niños menores de 11 años. Entonces, difícilmente que hayan niños que a esas edades, lo que sí estamos encontrando mucho es niños de 2, 3, 4 años, que son los niños que se postergaron en tiempos de pandemia. Correcto. Y aquellos padres de familia que tuvieron la necesidad de postergar la vacunación de los pequeños y ahora tienen 6, 7, 10 años, ¿todavía podrían entrar en el esquema de vacunación, Marilena? Por supuesto que sí, Carlos. Estamos garantizando la vacunación y ponerlos al día a todos los niños. A todos, perfecto. Porque el riesgo es alto. Entonces, niños que les falte sarampión pueden llevarlos para poder completar. Todas las personas y niños menores de 5 años deben haber recibido 2 dosis. Pero si se les pasó la fecha, este es el momento de llevarlos. Estamos garantizando vacunas. Están en todo nuestro territorio peruano y por lo tanto solamente esperamos que el padre, la madre, la familia los pueda llevar. Los fines de semana estamos extendiendo los horarios de atención para poder garantizar la vacuna. Y en los hospitales también, Carlos. Hemos tenido hace unos días una reunión con las enfermeras de los hospitales y también se ponen a disposición de todo nuestro territorio peruano para poder ofertar la vacuna a nuestros niños y niñas. Marilena, una última pregunta. En estas cifras que no son tan contundentes como esperábamos, ¿no es cierto? Como esperábamos que sea, pero a las que vamos a llegar, según nos has contado tú, ¿cuánto ha pesado este discurso de estos cuatro bobos antivacunas que tienen micrófono pero que nos van diciendo por ahí que las vacunas no sirven? Ha calado mucho, Carlos. Ha calado muchísimo, pero hay que decirle que nosotros trabajamos con evidencia y con ciencia. Y con eso quiero decirte también que las vacunas en el transcurso de muchos años han salvado y siguen salvando millones de vidas. Por lo tanto, decirle a las personas no podemos confiarnos a aquellos que no están vacunados de la COVID, decirles que tienen cinco veces mayor el riesgo de contagiarse contra la COVID y catorce veces mayor el riesgo de fallecer por la enfermedad al compararlo con personas que sí están vacunadas. Por eso, un llamado a las personas a completar la vacunación también de la COVID-19 que es tan importante porque no sabemos si vamos a entrar a una quinta ola. Pero aquellos que no están vacunados hay que ponerlos al día. No, pero además hay evidencias en otros países que la cosa sigue arriba, Marilena. Así que bien valdría la pena que siguiéramos con la vacunación, la vacunación COVID también. Nuestras cuatro, no es cierto, nuestras cuatro dosis, por supuesto. Marilena, muchas gracias. Gracias por todo el esfuerzo, por vacunarnos a todos que es tan importante. Gracias, Carlos, a ti también por la invitación y aprovecho para que todos los ciudadanos sigamos vacunándonos. Están las vacunas en los más de 8.000 establecimientos de salud y los estamos esperando. Muchas gracias. A ti las gracias. Marilena Martínez, ahí la escuchaban clarísima, ¿no es cierto? Directora Ejecutiva de Inmunizaciones del MinS. Atención, viruela del mono, atención, padres de familia con hijos, chicos que no han recibido todo su sistema o su sistema.